Hola que tal amigos, bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y Más. Empecemos con la información del día de hoy. Rusia anuncia que han concluido las pruebas clínicas de su primera vacuna contra el coronavirus. Las pruebas clínicas de la vacuna contra el coronavirus COVID-19 desarrollada por el Centro Nacional de Investigaciones Epidemiológicas y Microbiología Gamalei de Rusia han concluido y comienza la nueva etapa de registro, informó hoy el ministro ruso de Sanidad. La vacuna contra el nuevo coronavirus desarrollada por el Centro Gamalei concluyó las pruebas clínicas y ahora se preparan los documentos para su registro, dijo el ministro ruso. Según el titular de Sanidad, los médicos y los docentes serán los primeros en recibir esta vacuna y está previsto que a partir del próximo 10 de agosto sea enviada a las regiones rusas. Tenemos previsto que la campaña de vacunación más amplia que se sumará paulatinamente al nuevo sistema de atención comience en octubre, dijo. El ministro añadió que la segunda vacuna rusa desarrollada por el Centro Vector se encuentra actualmente en el proceso de pruebas clínicas y afirmó que el Ministerio de Sanidad espera en los próximos mes y medio o dos meses recibir otras dos solicitudes de permiso para la realización de pruebas clínicas de nuevas vacunas. El principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo que espera que China y Rusia estén realmente probando las vacunas contra el COVID-19 que desarrollan antes de administrarlas a alguien. Fauci hizo estas declaraciones después de que las autoridades rusas indicaran la próxima aprobación de la vacuna contra el nuevo coronavirus, adelantándose a Estados Unidos. Rusia registra una discreta mejoría de la situación de la pandemia de COVID-19. Desde el pasado 20 de julio, la cifra de nuevos contagios se mantiene por debajo de los 6.000 y hoy solo se han reportado 95 fallecidos, 66 menos que el día anterior. Durante la última jornada se informó de 5.462 nuevos casos, 1.356 asintomáticos mientras 8.114 pacientes fueron dados de alta. Desde que comenzó la pandemia en Rusia han enfermado 845.443 personas y han muerto 14.058 lo cual la sitúa en el cuarto lugar a nivel mundial por número de contagios superada por Estados Unidos, Brasil y la India. Gracias por ver el video, no olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita para más novedades. No olvides de dejar tus comentarios en la parte de abajo porque para mí es importante saber tu opinión. Bueno queridos suscriptores, nos vemos en un próximo video, bendiciones a toda su familia, cuídense y no olviden de protegerse. Bye bye.